Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, hace unos momentos culminó en el Congreso del Estado la sensión extraordinaria. Algunos de los asistentes expresaron su rechazo en el Pleno del Congreso del Estado, donde se están revisando diversas iniciativas en temas de salud y educación, la no violencia hacia la mujer. También se tomó protesta a los integrantes de la nueva Mesa Directiva que habrá de sesionar hasta el término de la legislatura. XPRDVJULY 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp